vamos a ver si esto funciona a ver hasta donde me lleva esto a voltecita chilling a ver que a ver que suena el otro día salí pero estaba nevando y ahora vamos a ver es lo que suena es lo que suena aquí esto lo vamos a dar usando la bicicleta vamos a ver Javier vamos a ver yo pensaba darle la vuelta a la cuadra pero estas vueltas son grandísimas 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 voy a ir por aquí queda una casita muy chévere estas casas quedan del otro lado donde yo estoy dale la vuelta a la manzana porque aquí las cuadras son grandísimas las cuadras aquí son grandísimas las cuadras aquí son grandísimas las cuadras aquí son grandísimas no se me sale la lengua si qué linda casita roja rojo vino coño esta lejita esto con todo y todo eh Buen dios A ver que queda nieve ahí, oye A ver que queda nieve por ahí A ver que queda nieve por ahí La vuelta del bloque Equivale como 5 minutos mínimo 5 minutos mínimo Vamos a ver Bueno, estamos patrullando New Jersey, por cierto Patrullando New Jersey Sí Vamos a jugar del lado derecho A ver Dale otro poquito más A la bicicleta Uh Está linda esa casa ahí, ¿no? Lítido Casa de buen tamaño, chévere Vamos a Vamos a Devolvernos de aquí ya, ¿no? Uh Pan Pan Parido A ver Estamos llegando ya Uh No creo que la La bicicletica me ha caído bien Muy bien Y eso Hoy está frío, pero Con Con este Yaquesito y gorro No se siente mucho frío Ahora 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 sí estamos llegando Uh Ahora sí estamos llegando, Javier Ahora sí llegamos Así llegamos Así llegamos Bueno No se puede dar nada No se puede dar nada No se puede dar nada Bueno, checamos luego Gracias corazón Thank you Amados unos a los otros Capis O frío para adentro ya ¿Cuánto fue la vuelta? 5 minutos, 7 minutos, 10 minutos Nos vemos luego